El Pleno de la Asamblea Nacional inició el segundo y definitivo debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Integral Penal. Anteriormente se analizaron temáticas en torno a la lucha contra la corrupción, delitos contra la integridad sexual y reproductiva en contra de niños y adolescentes, el aborto no punible por violación, incesto e inseminación no consentida, desaparición involuntaria, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, falsificación de certificados médicos, entre otros temas. La presidenta de la Mesa de Justicia, Jimena Peña, señaló que en el contenido de las reformas de Alcohif se tomó en cuenta 69 proyectos y se reformaron 60 artículos a través de 60 comisiones generales.